Estoy volando por un cielo azul Que se nubla cada vez que tú Me miras y no reconoces mi mirada Perdiendo todo el autocontrol Olvidándome hasta de quién soy Peleándome con promesas que juraba Y ya sé que con un dedo no tapas el sol Pero lo siento, baby Si la fantasía siempre me llamó Tengo en el corazón un doble fondo Y encima un puto espíritu De alguien que no sabe perder No es orgullo, es profecía De que siempre iré pa' arriba Aunque alguno quiera verme caer Siempre encuentro algo que lo jode todo Ya no pongo atención, tampoco rezono Todo está pasando rápido y por eso corro Intento hacerlo bien, pero es que lo empeoro Si realmente piensas que me he vuelto loco Que no ayudo, ya ni colaboro Será la última vez que te digo la última vez Si estoy volando por un cielo azul Que se nubla cada vez que tú Me miras y no reconoces mi mirada Perdiendo todo el autocontrol Olvidándome hasta de quién soy Peleándome con promesas que juraba Perdiendo todo el autocontrol Perdiendo todo el autocontrol